Música 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 Y antes de empezar las escritas siempre digo lo mismo Si hay algo que sea mentira Que la gente sepa que es mentira o así que me diga Si veis una barra mala me avisa ahí ¿vale? Buah Y que no sea de Rodri Ahora un poco de silencio Saiko Un poco de silencio Yo Martes Doce y media de la mañana Recibo mi finiquito y me convierto oficialmente En parado Recibo un mensaje de mera que dice lo mismo Que los otros diez que ya me había enviado Al final algo ha salido mal Con el rival inicial que te teníamos asignado Y así con Kuku, Fakun, Deinis, Recklesnet Y otros tres que apenas habíamos barajado Todo mal Me dice Owen sigue sin tener rival Le pongo mi última batalla escrita y le digo Yo si que sigo sin tener rival Pero da igual Al final le digo Ponme al que menos te importe Y te muestro que al norte se mueve sin brújula Porque a mi la ibérica se me queda pequeña J mayúscula De hecho yo no soy un cualquiera Pero cualquiera me sirve Pues van a ver como lo haces bien 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 Cuando te pongan seis 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 Y la cabra sacrifique otra virgen Al final de cada barra Al final de cada barra algo que pincha o que corta Del body bag es porque está rota la bolsa Que ya tiene dentro un erige En aquel entonces Usaba el blog de notas Escribía durante el viaje Preparación precaria En cambio ahora también gano Aunque ya no leo Como Guardiola en Alemania Esto es más para frikis Pero me basura Me hacen mucho la rima de Nebils o Nebil pero hoy yo soy Tupac Para esta bacteria soy el genérico Así que fight Owen, fight Todavía no te has rendido Y ya saben que has perdido Parece que estás en Montreal Así que un consejo te dejo de lejos No le pongas tanto corazón Owen Hart Cuatro la han pillado He hecho rimas con su ACA Pero también las puedo hacer con él Alejandro He hecho rimas con su ACA Pero también puedo hacerlas con él Hoy soy Alex de la Iglesia Esta es mi gran noche Y como una bestia me voy a dejar la piel El que cree que pilota va acelerado Alex Cribillé Por eso le hice un traje al rapero de moda Mirad lo que se lleva a Alejandro de Miguel Sé que muchos pensaban que esta batalla estaba igualada Porque Owen se había ofrecido Pero Hugo, si llamas al señor Kaplan te espera un body bag limpio Porque estamos en el mismo bando pero no en el mismo equipo Siempre escribir, siempre escribir Vine a dar coliseo y no circo Round 1 ¡Bien! 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 Mi cacho es bastante más corto y bastante menos Chili Parker ¿vale? ¡Bien! 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 Se lo ha currado ¡Bien! ¡Bien! Entre tus pintas y tus chistes hay algo que me chirría Estás a un implante capilar de ser Neville's Energía Con el cuñadismo que tienes déjate la pelusilla Y serás más cercano a una Miguel Ángel Revilla Ya Yo soy un campo de golf y tú eres una pista de tenis ¿Cómo ibas a producir explotando una tierra estéril? Tú no eres Neville, eres los hermanos Neville Porque trató de ser leyenda y era la figura más débil Yo también voy a jugar con el nombre Porque esto es Neville's contra el sheriff del sample Me iba a dar con otros dos pero siempre eligen tarde Neville's el débil contra el débil Ve eligerante La prueba de que no son buenas todas las pelis de antes De hecho este es un canny, kinky, carcan Neville on bottom, un puto cateto pero experto en las plantas Esto no es tarot pero tienes que usar bien tus cartas O es un amor antiguo, solo te queda guardarlas Si Hoy Zaragoza acoja a dos visitantes Pero lo que ellos no saben es que el puto Owen juega de local en cada parque Buah, está mal Me acabo Yeah 4 de mayo, sale el sol mientras paseas Le escribió a Alec y a Z para generar ideas Aquí no se busca información, primo, aquí se rapea Yo he dicho que eres de Santander y seguramente ni lo seas De hecho tengo una pregunta pa' ti y es ¿cuanto más vas a alargarlo? Porque a las próximas batallas vas a aparecer con bombona de oxígeno y calvo Tienes más años que el sol, que un consejo, que Francisco Franco Yo también pedí información sobre ti, sé que fuiste a la guardia con el rey Juan Carlos Y tú te haces el gracioso pero yo no entro en tu juego Yo escucho Nico mi serie, ayer un comisario menos Vas a fregar con la lengua hasta que reluzca el suelo Y por la pena que me das te pago el implante de pelo Y este de frente no tiene dos dedos Tiene un par de piernas por lo menos y cuatro brazos enteros Con la cara de Yayo no te la des de rapero Que estás a dos años de hacer pasodobles con pañuelos La vida te pega para que te curta No hago nada al derechas hasta mi novia zurda Antes me muero de frío que he metido en líos de faldas Dime cuantas lágrimas vale dormir abrazado a una espalda Me duele la vida pensar en quien no está Y a quien se quedó no lo valoro Y sigo pensando si algún día volverán Porque si se va alguien más lo pierdo todo Y con toda la cara de que va a salir mal Pero salgo igual y doy el bolo Y ahora la tortilla con cebolla y sin sal Para no estar tan tenso si yo no Escribo desastre, vivo desastre Visto desastre, escupo de blaster Trago de blister, niño de póster Tú eres mi postre y no te tu embuste En cómo sonreíste Y el problema es tuyo si te lo creíste Te autoengañaste Eh, podría encontrar la cura para el campo Que si insulto a un corrupto me putro en la cárcel Podría ser ese corrupto y palmarla de carne Que la única muerte que no entiende en el barrio es la que tiene clase El cuerpo me pide parar Pero yo sigo Llenaré de lujos a todo el que venga conmigo Y no hablo de lujos, de drogas, de coches, de putas o abrigos Pero si alguien pregunta por ellos diré que ellos son mis amigos Y eso es un lujo Y eso es un lujo Viendo el mundo de mierda en el que vivo Aquí nadie se fía Ya me lo dijo el piro Todos somos hermanos pa' compartir un tiro Se tejo del coche de noche y solo conocidos ¿Tú dónde estabas? Cuando solo era otro niño roto Cuando me echaba a dormir a las doce Pero me dormía a las cuatro Cuando lloraba mirando una foto Y como no tienes ni puta idea de lo que te estoy hablando Mejor ni lo explico Solo te pido que escuches un poco Que así suena un hombre que ya has hecho añicos Regalo un cacho de mi cora pa' todos mis cuatro mañicos Los mismos que hace cuatro años solo me veían como un loco ¿Me explico? Breakdown Round 2, hijos de puta Yeah Vale Esta base... Esta base me la echo yo, ¿vale? Si ¿Cuántas pa' A? G Un golpe de silencio G Escribe en seis días Y él lleva cuatro semanas enteras Tú haces esto por sobrevivir y yo por cumplir con el mera Si dudan de cómo escribo, cataros un par de temas Los suyos suelen a green y a macro, pero soy yo el nueva escuela Yo no voy a cooperar estos juervas contra la opera Empleando mi tiempo valioso evadiendo mis dilemas Para darme con un calvo viejo con nariz de berenjena Me saca 30 años pero en Ramia a los pies me llega De hecho te voy a explicar, por si no lo entiendes, lo que es una reacción en cadena Navas tiene mesa electoral y le supone un problema Segreyes Z no vendrán, tampoco lo hará Ortega Por cuestiones logísticas la batalla se cancela Eso supone que yo no me pueda Volver con Z a la ciudad y que Segreyes tampoco pueda Solo quedan batallas locales, no quedan enfrentamientos de fuera Ya que estoy en Zaragoza dándome con Neville por pena Escribe es como un servicio funerario Así que mejor voy a leer el diario Me lo saco del comentario La real está en Champions Y Diamond Green a lo mejor se va de los Warriors Y se estima que Vox va a salir en al menos un 17% de los barrios Extraordinario Pero si pasan un par de páginas Vemos que Youtube ha despedido a sus operarios matemáticos Y a sus clásicos funcionarios por temas etarios Tú eres un viejo legendario Son como tú, pierden la consciencia con el paso del calendario Eso explica por qué Neville tiene 30.000 visitas en un tema Pero 27 likes y 4 comentarios Y no te escueces ser inseguro porque te pusieran los tochos 393 veces Que con esa nariz nunca nadarás con los peces Por tener más casos de ahogamiento en tu carrera que a España en el 2013 Y por qué te mantienes por orgullo por negocios Si yo soy una promesa Neville que es un divorcio Esa barra está a medias Eres tan pero tan toy Que escuchando mi escrita no sabes cuándo la voy a haber escrito Ayer u hoy Tienes una nariz que pareces una carpacol Solo hay una cosa que la pinte más que tu tocha Tus pintas de hoy Tienes unas pintas y un aspecto deprimente Que no me extraña nada que canse Estás con la gente, eres pesado y repetitivo Te falta ser impertinente Has estado 5 minutos con nosotros antes y ha sido insulto suficiente ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! gasolina sin taxis por eso analicé a este sujeto y tus amigos me dijeron que eres un asador exclusivo no quisiste compartir tus secretos en cambio luego por privado me dejaste súper claro que tirara lo que quisiera hermano que todo correcto o sea que eres la llegada a la luna sabéis por qué porque eres un falso directo sé que muchos me ven como un cabrón pero hasta ellos reconocen mi potencia pues este torpe retador no tiene ninguna opción ante la voz de la experiencia al eclipsar tu flama verán que sólo brillas por tu ausencia pues yo voy a ser a ti lo que steve nas era a las defensas so entró como wali camuflado tu conciencia y hago que tiembles y sudes por el síndrome de abstinencia por eso repetimos wali flama cabrón repite y cuenta las consecuencias luego entra en transformar que te verás las consecuencias que sólo son evidencias de que owen nunca tuvo suerte ante el once del valencia y con este esquema terminamos esto es todavía más friki que el otro pero eso a la polla porque yo tengo reunión te faltó madera para ser el número uno en zaragoza mi estilo particular su chica por como danzo entre sapos y babosas te voy a dar un consejo inocente no te eches flores a ti mismo pues pueden ser venenosas yo en cambio con una habilidad innata la sartén tengo por el mango con una facilidad pasmosa puede que ahora se derramen algunas referencias y que poca gente las coja no pasa nada espero que cojan el libro y abran para ver la maravilla oculta de la hoja y espera que me acabo de acordarte que tenía un par más así me lo aprovecho vengo tranquilo pero a pico y pala eso tiene doble sentido chile no sé si lo entiendes chile de hecho coge de este clip y ponerlo en mi próximo mitin sueño con dar la vuelta al mundo con una muñeca patek philip soy como una niña con picores sabéis por qué porque en lo más íntimo quiero chile bueno y así antes de nada si veis alguna barra mala os pido que me lo hagáis llegar si veis alguna barra malo os pido que me lo hagáis llegar pero aquí no hay líneas malas es nacho tellado en el bar es nacho tellado en el bar querían barras querían impactos y yo vine a traer cátedra pues estas letras se transforman en números y no es clase de álgebra en el fondo estás en la estelar en estelar porque alguien tiene que recibir mis líneas pero después de este atropello no te volvemos a ver el pelo paquilla porque esto te vino grande las expectativas te pesan vine a hacer que pagues por la luz que te puse encima eso es trabajar en endesa porque barra por barra construye un imperio literal y hasta estando dormido quedó por encima de este niño pequeño eso es literal es así una puta mierda pero era un tres hijo de puta un aplauso para los dos que ahora están preparándose la batalla